Juan Carlos Mejía Ruiz, yo soy curador, radico en la ciudad de Camagüey y estoy haciendo esta exposición itinerante que se estrenó el año pasado pero por las razones de la COVID no se había podido presentar en Santiago de Cuba cosa que teníamos ya coordinada, así que en esta primera oportunidad que se presentó pues vinimos a Santiago de Cuba y trajimos estas 34 fotografías que se realizaron en los últimos quizás 7 años o hace 7 años se comenzaron a hacer en una regata de embarcaciones de vela llamada 12 metros unas veces son un poquito más grandes, otras veces un poco más chiquitos pero ellos tienen una ecuación por la que van sacando estas dimensiones es una categoría que se hace a todo lo largo de la costa este de Estados Unidos donde participan muchos veleros de diferentes países como Nueva Zelanda, Australia también se ha realizado fuera del continente americano en otros países por lo tanto es una regata muy importante hay una serie de tripulaciones que son, vamos a decir, emblemáticas de esta carrera el fotógrafo Paul Murray, que es una persona de mucho reconocimiento en la fotografía de color en Estados Unidos no solamente de naturaleza, de naturaleza salvaje sino también de este evento deportivo que él siempre sigue así que Paul Murray, confío en nosotros para compartir esta posición entre Camagüey, Santiago de Cuba y La Habana y es lo que estamos haciendo cabalgar el viento se trata precisamente de eso de que lo mismo en la navegación o sea, el vuelo a vela en los planeadores o la navegación a vela en este caso de estas embarcaciones es una sensación totalmente diferente cuando uno tiene que ser experto en aprovechar el aire cuando tiene que haber una tripulación que tiene que responder en segundos a la voz del líder para hacer una maniobra con las velas todo esto lleva un nivel de experiencia muy grande y de acción y de concentración por lo tanto, no es fácil ser el primer lugar donde tantas tripulaciones son experimentadas de todas formas, no ganar es una gran decepción pero el ganar siempre se nota la satisfacción en la cara de las tripulaciones es una buena exposición y estas 34 imágenes están desplegando un colorido enorme y se ve, aunque no estemos allí presencialmente la fotografía nos transmite esa experiencia y esa, vamos a decir, esa acción que se produce para maniobrar estos barcos porque se ve la acción y el rostro de las personas o sea, que hay muchas vías por las cuales uno obtiene una satisfacción y una pequeña dosis de adrenalina desde la propia disposición Muchas gracias